Hoy se iba a leer en el transcurso de la mañana la sentencia por el caso Salas, Brian digamos que había sido asesinado, nosotros sabemos que este pasado fin de semana fue también muerto el otro testigo, el testigo clave en el caso Brian y hoy se iba a leer por la mañana la sentencia a Salas, se estaba convocando un retiro de la confluencia y mañana en el marco de la solidaridad nosotros como gremio en apoyo a esta situación y a la impunidad que se produjo, realizaremos un paro. Con movilización, esto implica también movilización aquí en la localidad o se van a trasladar a Neuquén. Sí, la movilización es hacia la localidad de Neuquén donde nos vamos a, digamos, vamos a converger todos los gremios así que es un paro enmarcado en el CTA. Vamos a marchar seguramente del monumento como siempre lo hacemos y no sé si lo haremos a fiscalía por lo pronto hoy los compañeros de la confluencia que nuclea lo que es Enillosa, Plotiel y Neuquén le estarían marchando hacia la fiscalía para conocer la sentencia y mañana lo haremos en conjunto con todos los gremios. Para inmovilización entonces en la jornada de mañana, queríamos consultarles además ¿cuándo es en realidad la finalización del ciclo de escuelas primarias concretamente? Sí, en realidad el cronograma marca ya la semana que viene que sería, digamos, 13 de diciembre ya estarían varias escuelas realizando las colaciones y actos finales así que bueno, tendría que ser ya en el transcurso de la semana próxima ya la finalización y después quedaría otra semana más donde asisten solamente los docentes y se daría el cierre del ciclo lectivo. Han estado seguramente ustedes recorriendo los distintos establecimientos ¿qué resumen o qué balance se puede hacer de lo que ha sido este ciclo durante el 2003? Bueno, quedan muchas cuestiones pendientes bueno, en las últimas semanas lo que fue el tema de matriculación llevó varias controversias donde hubo varios establecimientos que han quedado chicos con lugares sin cubrir o sea, no ha habido vacantes porque bueno, obviamente sabemos que las escuelas están sobre matriculadas, totalmente desbordadas necesitamos urgentemente construcciones de escuelas en nuestras localidades ya sea de la CEPED en cuanto a técnicas como también de primarias en algunos barrios que bueno, han crecido considerablemente en los últimos años y necesitamos, bueno, tuvimos compromisos fiacientes donde bueno, funcionarios hicieron presencia en algunos establecimientos como en la 172, por ejemplo, donde se comprometieron a construir dos aulas más con el aval, bueno, de todo lo que es la parte de educación esperemos que así lo hagan igualmente hay obras que han quedado inconclusas esperemos que durante el receso, siempre lo decimos lo hagan como corresponde que ahora es el tiempo, no cuando inician y bueno, esperemos que todo se dé en el marco de la tranquilidad queda para febrero las inscripciones de las salas de 3 y 4 años en algunos jardines queda pendiente y también es ahí donde se suscitan los problemas porque bueno, no hay, digamos, lugares repito, necesitamos urgentemente la construcción de establecimiento y una mayor inversión en lo que es la escuela pública Hablabas de la obra necesaria aquí en la localidad de Aten, ustedes desde el gremio se van a estar ocupando durante el verano de fiscalizar o controlar que se lleven a cabo Seguramente nosotros lo que hacemos es a fin de año un relevamiento como lo hacen todos los establecimientos escolares como lo venimos haciendo y seguramente que vamos a estar ahí para controlar y para ver si realmente se cumplen las instancias que se prometieron esperemos que así sea seguramente vamos a estar